Voy a vivir, porque la vida solo es una sola Cada segundo yo lo voy a sentir Y los momentos ya los vivo ahora Para reír voy a vivir Veo la vida es una sola, quiero vivir la hora Quiero vivir la hora Cada día en cambio otra vez Veo la vida es una sola, quiero vivir la hora Quiero vivir la hora Cada día en día Ya no me cuesta el mañana, yo vivo ahora Y olvidamos por la gente que no tiene hora La gente que vive y que sí se enamora Porque alguien que baila es alguien que no llora Vinimos a celebrar Vinimos para cantar We chose to the joy of life Welcome to life Siento la respuesta en tu mirada cuando llega la fiesta Lo que pase, lo que pase llega la respuesta Y de la vida yo tengo la camiseta puesta Corre por tus venas esas ganas de que nunca amanezca Al final tú tienes que partir pero esta noche Voy a vivir Creo que la vida es una sola, quiero vivir la hora Siente la vida Siente la magia en una noche que no tiene final Siente la magia en una noche que no tiene final Y eso es una señal, sentimiento mundial No me importa donde vamos, importa el camino Soñar y destino son tal para cual Se vive la fiesta, yo vivo el momento La música suena y lo siento por dentro No me importa lo que digan es un juramento Promete vivir sin arrepentimiento Yo siento la respuesta en tu mirada cuando llega la fiesta Lo que pase, lo que pase llega la respuesta Y de la vida yo tengo la camiseta puesta Corre por tus venas esas ganas de que nunca amanezca Al final tú tienes que partir pero esta noche Voy a vivir Porque la vida solo es una sola Cada segundo yo lo voy a sentir Y los momentos yo los vivo ahora Para reír voy a vivir Creo que la vida es una sola Quiero vivir la hora, quiero vivir la hora Y dale otra vez Creo que la vida es una sola Quiero vivir la hora, quiero vivir la hora Vivir para soñar, bailar para volar No preguntar con quien llegue Pensar de otro color, buscando estar mejor Vivir para estar bien Voy a vivir Porque la vida solo es una sola Cada segundo yo lo voy a sentir Y los momentos yo los vivo ahora Para reír voy a vivir Creo que la vida es una sola Quiero vivir la hora, quiero vivir la hora Quiero vivir la hora Creo que la vida es una sola Quiero vivir la hora, quiero vivir la hora Porque la vida es una sola En la suerte Cuando tienes que saltar, bailar para la fila Aquí me silen quanto loga Aquí me silencio Cualquier